Matadero Matadero se convirtió en lo más visto de este miércoles, con un espectacular 21,6% de ser, 3.336.000 espectadores y, sobre, todo, acabando en torno a la media noche. Una bendición para los espectadores que trabajan el día siguiente. Ficción más visto de la temporada, lo más visto de la televisión este miércoles, líder absoluto con 3.336.000 espectadores y un 21,6% de ser, gracias. Arroba a Objetivo TV Pit.Twitter.com barra 2 o SidBTMU Matadero, arroba Matadero TV 10 de enero de 2019 Además, todos los personajes de, Matadero más allá de la hora de finalización, Matadero ha caído, de pie entre los espectadores. Twitter fue el termómetro perfecto para verlo, donde se posicionó en lo más alto de las tendencias, incluso antes de, comenzar el capítulo. Los tuiteros se mostraron entusiasmados con la arriesgada apuesta de la productora y, por supuesto, hicieron referencia a varias series a las que parecía homenajear, desde Juego de Tronos a la inspiración más al modo variana pasando, sobre todo, por dos referentes claros, Fargo y Breaking Bad, cuando dejaremos De comprar las putas series americanas y empezaremos a querer un poco lo nuestro. Pedazo de Siri De 2019 en Sirio si no habéis pedido ver Juan Geromero, arroba Juan Geranjuez 9 de enero de 2019 España rural, humor negro, costumbrismo puro y duro, elenco de lujo y, sobre todo, algo muy diferente En la oficina nacional al abordar un genero hasta ahora de conocido. Enhorabuena at Diagonal TV at Madadero TV por esta genialidad de Siri 9 de enero de 2019 Pues me ha gustado ese pundido de Fargo a la Espanuela A la droga, Walter, Villuela, el familiar poli que investiga el caso, los narcos, Maria ATSG, at Maria ATSG, 9 de enero de 2019 Como concepto, pero cambio la metáfora que yo estoy leyendo, pendijos, at James S. Silva 9 de enero de 2019 Tras el éxito rotundo de A la altura de A todo el equipo, Elena Rivera Arroba Elena Rivera 9 de enero de 2019 Que bien Arroba Matadero TV Y que gusto da veros Arroba barra baja Carmen Ruiz Y arroba a Pepe Villu el actor Matrimonio Médico Que se llevó la ovación tuitera de la noche, ese fue Pepe Villuela El Brian Cranston Patrio se jartó a elogios y su Alfonso apunta A convertirse en leyenda televisiva a la altura de Manolo, Benito o Lourdes Tiempo al tiempo, lo que está claro es que el año no Puede comenzar mejor para Antena 3 Arrasando con Matadero Y pulverizando audiencias con la voz Ojo que 2019 puede tener mucha miga La batalla de Las audiencias ha comenzado Y estamos a día 10 Fotos A 3 Medias